Hijo mío, la orden de la Trinidad se ha enterado de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba, un oasis a las afueras de Berea. Pero lo que más me preocupa es que, mientras que nosotros creíamos que estaban construyendo una tumba para su profeta, la Trinidad cree que aún sigue vivo. Nos hemos enterado de que está predicando sus herejías entre los ciudadanos del lugar, atrayendo cada día a más gente con sus historias sobre cómo venció a la muerte. Es un mentiroso y un hereje que afirma hacer milagros que sólo podrían ser divinos. Me juraste que había muerto. Nos has fallado. El profeta, asesinado por la orden de la Trinidad. Joder, por los pelos. Se abre un paso mediante explosiones. En el camino de la Trinidad. Esperamos que funcione. Esperamos. 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 Espectacular. Lo hemos conseguido, papá. Esperamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Ya casi están dentro! Mi señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta. Lo vi morir. Sin duda su gente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras. Están acabados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Lo juro. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! Mi señor, los últimos seguidores del profeta se han atrincherado dentro de su tumba. Acampamos a la entrada y nos estamos preparando para atravesar sus barricadas. Vi al hombre que dice ser el profeta antes de que sellasen las puertas. Y tengo que admitir que el parecido es asombroso, pero no puede ser. No importa. Todos habrán muerto antes del amanecer. La orden de la Trinidad verá cómo acaba aquí esta herejía. ¡Ah! 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 ¡Las cargas! La tumba del profeta tras todo este tiempo. ¿Y el artefacto? Dentro. Si Dios quiere. ¡Abridlo! ¡Con cuidado! Puede ser muy peligroso. ¿Quiénes sois? Eres una chicalista. Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas. ¡No intentes engañarme! Nos has traído hasta aquí. Mira. Cuando llegué, ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. ¡Ambajo! 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 ¡Guau! ¡Ugh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Ambajo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ya falta poco! ¿Qué es esto? ¡Jona! ¡Lara! Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Sí. Y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Quítez. Se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la Horda Mongola se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. ¡Lara! Si la fuente divina está oculta en las ruinas de Quítez, esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Tú te estás escuchando? Jonah, hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Quítez. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no, es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases cinco minutos, quizá lo verías. ¿Jona? ¡Mira! ¡Mira, no, no! ¡Mira! ¡Mira ¡Mira! 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 ¡Suelta el libro! ¡No puedes pararnos! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Jonah. Si la Fuente Divina es real, hay que encontrarla antes que ellos. Entonces a Siberia. ¡Lara, sigues ahí! ¡He encontrado refugio! ¡Jonah! ¡Jonah! Si me oyes, vuelve. No intentes encontrarme. Tengo que hacer esto sola. Dios. Dios. Debo encontrar refugio. ¡Oh! 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 No te pares. Venga, tú puedes Sigue Un campamento Casi falta poco Vale, vale, debo encender un fuego Vale, vale, debo encender un poco